¡Suscríbete al canal! El sidestep en los MOBAs o en los MMORPG, etcétera, es cuando das un paso a un lado para esquivar alguna habilidad, ¿vale? Un sidestep, te mueves un pum, para esquivar la habilidad, ¿sabes? Un toquecito, un paso, nada más, eso es un sidestep Entonces, vamos a ver qué tal, upgrades, velocidad de movimiento, vida máxima, tiene sus mejoras, muy bien, unos cuantos además Ah, que no se juega con mando, es full teclado, ah, vale, con la Q podemos hacer un roll Espera un momento, vale ¿Qué es esto? Berserker Rage, no, Feet Velocidad de movimiento por cada una de vida máxima que haya perdido Vale Level Up, incrementamos la experiencia ganada un 10%, los cooldowns un 10%, la longitud del dash un 10%, desbloquea la habilidad de canalizar curación Te curas 5 vidas por segundo, vale, la experiencia, ¿no? ¿Qué es esto? Hay que conquistarlo ¿Esto qué es, por cierto? ¿Eso me ha atacado a mí? Sube nivel y se ha hecho una mejora Incremento, vale La habilidad, la habilidad de sprintar, tu velocidad de movimiento, un 40% ¿Pero esto es porque me ataca? Ah, que tengo que romperlo con esto, vale, 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 tengo que romperlo con eso Incrementa el, vale, esto, la atracción supongo, 10 de suerte Joder, pero va muy rápido, tío Me está reventando Incrementar la maldición en 20 Duración del control, lo hacía un 25% La suerte, incrementamos la suerte No sé qué es la suerte Cuidado Vale O sea, así poco a poco voy destruyendo el altar este El stealth es invisible, pero más lento Mientras es invisible, las habilidades de impacto de los enemigos Bueno, de apuntar de los enemigos Serán peor Vamos a desbloquear todas las habilidades, ¿no? Ya que estamos Pues hey ¿Me ha dado? Una monedica Me ha zuneado, tío Vale La experiencia otro 10% Venga Voy a ponerme Voy a ponerme lo de curarme, ¿eh? Ah, mira, un cofre Está un poco alto, ¿no? Para que lo Lo he bajado un poco Lo he bajado un poquito, ¿vale? Incrementa la suerte en 10 La experiencia en 10 Y la experiencia en 10 Joder Y eso es solo el principio, ¿eh? ¿Qué coño? No Bueno, tampoco me ha hecho mucho daño, ¿no? El personaje tiene O sea, el juego tiene un aspecto Muy guay Lo único que los assets son un poco básicos Aunque entiendo que simplemente es porque es un early Muy early, ¿sabes? Es una demo, de hecho Es un early access de una demo Bueno, ni siquiera early access Early testing Opa ¿Qué es esto? Lo que tarda, ¿eh? Toma ya Mejora el radio un 25% La duración Regeneración de vida Regeneración de vida Había una habilidad por ahí por desbloquear Pero, venga, esto No puedes hacer rol sobre Sobre las cosas enemigas O sea, el típico frame de invulnerabilidad, ¿sabéis? Vale Vale Regeneración de vida Incrementa toda la cura A toda la vida total Un 10% El steel La duración O la curación por segundo La curación por segundo, ¿no? Esto es steel O sea, aquí no deberían Bueno He cancelado la curación Soy imbécil Reduce el control de masa sobre ti Un 10% O sea, el que te atrape un gancho Por ejemplo La duración de eso Es como el wow, ¿sabéis? En cuestión de esquivar habilidades de bosses y demás Le doy sin querer Pido perdón Coño Me tiran de todo ahora Curación por segundo Vale, ¿puedo hacer así? Ah, me curo Ok Incrementa la maldición en bait ¿Pero qué es cura? Voy a darle Au Voy a darle porque no tengo ni idea de lo que es Joder Me hacen polvo, ¿eh? ¿Este es el último? No ¡Uh! Bueno, dodges, ¿no? Los coldouts un 10% Venga Me renta, ¿no? Bueno ¿Más cosas, loco? Suerte en 10, suerte en 10 Maldición en 20 Es que no sé qué es la maldición ¿Me curo? Venga Venga, que falso Estoy fuera Olé El dash un 10% Total Vida Más vida Why not No estoy cogiendo mucho oro Igual debería haber un multiplicador de oro También, ¿no? Au Hostia, chaval Pero es que no La cámara debería estar un poco más lejos, ¿no? Para poder verlo Channel Un 25% Es que no ves esos proyectiles Me cuesta el horror Verlos, ¿eh? ¡Olé! Curación Creo que este juego Debería ser Obligatorio Para la gente que juega MOBAs MOBAs MMOs No veo El espermatozoide este No le veo No les veo venir, tío Algunos no los veo venir Joder Se están calentando, ¿eh? Nah No puedes pasarle por encima Voy a darme esto El radio recogida de cosas Hermano, pero se me parece que estoy ¿Para qué sirve la invisibilidad? Es que no lo entiendo Loco, llega un punto En el que ya es imposible, ¿eh? Regeneración Hombre, muy lejos estoy llegando No, otro templo de esto no A ver, no estás obligado a hacerlo, ¿eh? A ver, fuego Yeah Ahí me he curado un montón, tío Ok Madre mía Incrementa La curación por canalización 10% Joder Voy a preocuparme de coger oro, tío Porque me voy a morir en breve Es que ya la cosa empieza a ir bastante rápido, ¿eh? He recogido algo sin querer, no sé qué ha sido Estaría guapo que hubiese Algún tipo de boss ¿Hay bosses en este juego? Eh... No sé, tío Ah, por ahí no puedo oír, ¿no? Algún tipo de objetivo, tío En plan, hay unos objetivos en el mapa De activar o desactivar X cosas, ¿sabes? No puedo oír, no puedo oírme, ¿eh? La verdad es que algunas magias no las ves venir Eh... Ya está, tengo suficiente rango de recogida Madre, 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 madre ¡Ah, ah, 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 ah! Una generación de vida Voy a morir por el fuego verde ¡Ah! ¡No! Nah, me muero ya, ¿eh? ¿Qué es? Está fumada Añade tu wish list, play list Vale, he sobrevivido 12 minutos a nivel 30 ¿Y cómo? ¿Y cómo son los upgrades? Velocidad de movimiento permanente Cuesta 40 Vida máxima Regeneración Rango de recogida de cosas Crecimiento Ah, la experiencia un 3% por rango Reducción de cooldowns Cloud control La suerte ¿Pero qué hace la suerte? Incrementa en 20 Ah, incrementa el número de habilidades hostiles Y su daño Entonces, ¿para qué quieras Para que quieras subirte la maldición, tío? O sea, imagino que más adelante Se habrá algún tipo de logros, ¿no? Pásate la run Con miles de maldición Yo qué sé Pero ahora mismo Vale, no hay mucho más que hacer Así que lo vamos a dejar por aquí Gente Esto es Sidestep Legends Promete ¿Vale? Promete porque Cambia un poco la premisa De los board de Survivor Que es simplemente matar bichos Matar bichos Matar bichos Matar bosses Bichos 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 Aquí no hay enemigos Aquí simplemente eres tú contra el entorno Y las trampas que te van poniendo Por ahora es una demo Es muy básico ¿Vale? Hay tres tipos de trampas Y ya está Pero Si cogen esta fórmula La refuerzan constantemente La añaden contenido La trabajan más La mejoran Poco a poco Les puede quedar un juego bastante chulo Además que mejore Mucho la habilidad Tuya Como jugador Para esquivar cosas Reflejos y demás Y sería Se convertiría prácticamente En un juego Que te ayuda a eso A mejorar a ti como jugador Como puede ser el Osu ¿Sabes? Que te aumenta la velocidad No sé qué y tal Y esta clase de juegos No está mal Además divertido y demás En fin O sea Y Steps Legends Podéis jugar la demo vosotros también en Steam Espero que os haya gustado Déjate un like Coño Suscríbete si no lo estás Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.